Bueno, 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 sapos, culiaos, perquines, culiaos, meto una o qué? Segunda reacción a este nuevo mixtape álbum Llamadlo como queráis, lo único que sé es que me está pareciendo increíble Solo he reaccionado a un tema, bueno, es que miento He reaccionado a Me llamas, que es el primer tema, ¿vale? Pero claro, también he reaccionado ya a otra vez y a 12.30 Entonces, claro, también hay que contar esos temas, que son temazos, ¿eh? Nada, me está pareciendo increíble Todo sea para que ahora me ponga a reaccionar a Mirador y sea una puta mierda Que espero que no te meto, tú me conoces Heroera, Mirador, Dead by Ignacio Cruz En los mandos estará Abraham, Wen y Mateo con Cammy Music ¿Quién era el otro que estaba también en los mandos? Esperaos que os lo digo Sí o... Ah, no, este es Doner Este es Doner Haciendo dinero con el Doner ¿Te meto una o qué? Bueno, gente, vamos para allá O sea, ahora otra vez a Pedro de EA Por dejarme reaccionar a esto 80 años antes de que sea Y es que no me hace ni puta gracia ¿Qué dice? ¿Para que te enamores y mejore? ¿Para que te enamores y mejore? ¿Para que te enamores y mejore? ¿O para que te enamores y me ores? ¿Para que te enamores y mejore? Esto es un visualíter, ¿vale? Son las seis de la mañana Y no estás en tu cama Será porque estás conmigo Pasándola de panas Hace tiempo que tú me gustas Pero no decías nada ¡No! ¡No! Dice, dice Dime si nos escapamos Y nos vamos para un mirador Dime si nos escapamos Y nos vamos para un mirador Hace tiempo que tú a mí me gustas Pero me asusta la relación Quiero tener sexo contigo Antes de que yo esté en un cajón ¿Quiero tener sexo contigo Antes de que yo esté en un cajón? ¿Qué es? ¿Hasta que yo me muera? ¿O qué? Quiero tener sexo contigo Antes de que yo me muera, ¿no? Más o menos Creo que cajón se refiere a... Al... ¿Cómo se llama, loco? Bueno, ¿me entendéis, no? No me acuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso contigo Antes de que yo esté en un cajón Tú mi bandida y yo sí tu bandido Por robarte a un milenio prisión Y no te preocupes por algo serio Sepa no nos dejémoslo en un misterio Mi corazón lo dejé en un cementerio Me dañaron en el amor y sigo herido Herido Y aunque nada le dile Dile que tú eres la que prefieres Me hace oler fuera de Chile Pa' mí fuera de todo lo de mi fe Ah, muy bueno, cabrón Me hace oler fuera de... ¿Alguien me explica por qué me llaman de Londres? O sea, es una pregunta que... Podéis coger el número O sea, no entiendo por qué me llaman de Londres Es algo que me... No voy a contestar porque me van a hacer... Claro, encima pagas tú una pasta Por cogerle el teléfono a esta gente Toma No, uno no puede... No, uno no puede... No era Jairo Ove No, uno no puede... No era Jairo Ove ¿Cómo? Se voló al fuera de Chile Mami, fuera de todo lo hemisferio Mami, pagámoslo más gano Ya es temprano En este tema me hace falta un Jairo Ove Ya Nos vamos pa'l mirador No, 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 no ¿Sabes algo más? Eh... Ni tú sabes Imagina cómo tú y yo combinamos Hace tiempo que siento cosas por ti Y ahora te tengo al lado mío Toma vista de la mano Y dime más Si quieres más Pa'l tener más Lo que yo quiero contigo No lo quiero con las demás Ay, no, eh... Dime si no escapamos Y nos vamos pa'l mirador Eh... Hace tiempo que tú a mí me gustas Pero me asulta la relación Quiero tener sexo contigo Antes de que yo Entré en un cajón Tú mi bandida Y yo sí tu bandido Por rojarte a un milenio a prisión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira cómo fuma eso Por rojarte a un milenio a prisión ¿Qué saborea? Y no sé Y tú quieres grabar ¡Oh! ¡Ey, ey! Este es Jairo Huera Yo siempre ando con Abraham Habanuey Dímelo doné Brr, brr Brr, brr Bien pa' ti Y pa' qué Vale, es donde lo hice Yo no lo haría Brahms, ¿no? Es como que no, ¿no? Trabajo en equipo, me gusta. Está un poco desenfocado, ¿no? O es así. Te enamore. Loco, le voy a preguntar a este, ¿qué dice? ¿Para que te enamore y qué? ¿Para que te enamore y mejores? Es que mejores no es. Es que tengo mucha duda, cabrón. Yo que no lo sé pillar. Creo que es Meores. Mejores. Me dice que es Mejores. No sé. Es tremazo, ¿eh? Eso, eh... Veo que va por la línea este IP de sonidos muy... No sé, loco. Muy nuevos. Muy... ¿Sabes? No sé, loco. No son los típicos... Loco, no sé. Es muy espacial, ¿no? No, güey. Hace tiempo que tú me gustabas, pero no decías... No imaginaba... Dime si nos escapamos y nos vamos para un mirador... Nah, está brutal. Hace tiempo que tú a mí me gustas, pero me asusta la relación... Está brutal, loco. Bueno, pues me quedan tres, ¿eh? Me queda... Se trepa, que creo que es el temazo que todos estamos esperando. Así que nada. Nada, gente. Espero que os haya gustado la reacción. Gracias por verla. Pues... Yo qué sé, loco. Me llamas... Es que le voy a poner 10 y 10 a todos estos dos, ¿eh? A estos dos le pongo 10 y 10. Ya veremos. Se trepa, que no te le pongo. Espero que os haya gustado. Gracias por ver la reacción, por el apoyo. No les he dado. Nos vemos en la próxima. Peace.